Yo sé que estaban pensando en la última parte Pero bueno, no importa gente Lo que importa es esta caja Aquí tenemos un nuevo unboxing para el canal Y los que ya han visto el título ya deben saber de qué es Y los que siguen el canal, obviamente Seguramente ya estaban esperando ver más detalles de la caja Y pues sí, tenemos la Monogatari Box Set Limited Edition Season 2 Que la verdad es una de las que más esperaba Porque esta es de la que menos detalles tengo Y menos ojeadas de las novelas vía internet encontrado Porque sinceramente estas novelas son difíciles de encontrar en la red Así que bueno, vamos a empezar con el unboxing ¡Comenzamos! Bueno, ya tenemos la tijera Así que podemos comenzar Vamos a abrir el paquete Que la verdad este paquete por si no lo ven Es un poco más chico que el anterior de la Box Set Season 1 Y creo que está bien porque me pareció muy grande el anterior paquete Y como que le daba más espacio para golpearse a la caja Así que me agrada más esta edición Más bien como es de costumbre Siento esto del espíritu navideño que ha tenido el video Pero es que tío, faltan 5 días para Navidad Al menos para mí Darme este autorregalo, por así decirlo Y darme el gustito Porque esto lo he pedido en envío prioritario Los que sabrán, la vez pasada Lo abrimos todavía en febrero, la anterior caja Esta vez no Esta vez quise que me llegara prácticamente al tiro Nada más Creo que se demoró 3 días en llegar esta caja Así que bueno, nada gente Vamos a proceder a abrirla Creo que puedo agarrarlo mejor así Listo Joder tío Ya lo oí ya Ya lo oí gente Aquí estamos Debe cortar Debe cortar acá también Ahora sí Joder tío Por lo que veo Está en buen estado No me adelanto todavía Pero Sí creo que ha pasado la prueba de calidad Vamos a abrir la caja Esto es un momento glorioso Así que Esto se lo voy a sacar con cuidado Joder gente Listo Acaban de ser Acaban de presenciar algo muy importante aquí Como es histórico en el canal Aquí tenemos Aquí tenemos la box Toda la caja Parece que todo está bien Lo estoy verificando Y bueno Aquí tienen a Ogi Genial La verdad Shinobu Y pues la verdad es que Ahora sí Vamos a hablar un poco en materia Y entrar en lo que es este El unboxing en sí Seguro muchos dirán Que de interesante Tiene la Season 2 Que ofrecer Bueno mientras Vamos abriendo esto La verdad Es que La box La Season 2 al menos Es Como comentaba al inicio del video Una Una Season Que la verdad Es muy Es muy buena La mucha gente Piensa que la Season 2 Es mejor que la Final Pero es que la Season 2 Tenía más los misterios Y la Final Es como que lo resuelve Entonces No sabía decir Cuál es Mejor que cuál Soku Owarimunogatari Junto con Owarimunogatari Season 2 Me parece Es lo más fenomenal Es un Es un final Tigno Entonces Este Sinceramente Sinceramente me ha gustado O sea El final Lo vale todo El final de la Season 3 Hace que La Season La Final Season Sea buenísima Pero Lo que es la Second Season Plantea tantos misterios Respecto a Ogi Que Es una Es una temporada Pues Buenísima De por sí Y aparte que El arco de Hanekawa Es uno de los mejores En la Season 2 Entonces Pues Aquí tenemos esto Un poco Cuidado Creo que se me iban a caer Las novelas En este momento Entonces ¿Qué partes O qué me interesa De esta Season La verdad? Yo sé que muchos A estas alturas Deben tener una idea De qué más o menos Tratan Las novelas Entonces Este Yo por ejemplo Tengo una vaga idea Porque algunos amigos Me han contado De algunos fragmentos De la novela Ya que ellos No se han esperado Hasta la box set Si no se han comprado Una novela Una por una Más bien Vamos a ir sacando De las novelas Primero que hablemos Hablemos Una de mis favoritas Al menos De uno de los personajes Que argumentalmente En Monogatari Tiene un peso innegable Que es este En este caso Este Hanekawa ¿No? Entonces Neko Monogatari Shiro Es una historia Muy interesante Y de esta novela Este Lo que más hype Tengo de leer Es la carta Que Hanekawa Le escribe a Black A Hanekawa En Bueno En la parte Que se va a enfrentar A Kako Al tigre Entonces Esta parte Esta carta Varios me han comentado En Twitter En redes sociales Que esta parte Es mucho más extensa Y mucho Este Más detallada De lo que fue En el anime Entonces La verdad Quisiera leer Esa parte Con mis propios ojos ¿No? Leerla completa Este Y poder opinar ¿No? Qué tan Diferente fue Con qué intensidad De emociones Hubo ¿No? De lo que es Esta novela Entonces La verdad Es que sí Es bastante interesante Esta es una de las novelas Que más ganas tengo De leer De la second season Luego Tenemos A Kabuki A Kabuki Monogatari O aquí Como lo han puesto Dan Ditei En lo que es Este La versión inglés Ah eso sí Tengo que detallar Como siempre Tengo que detallar Estas novelas Están en inglés Gente Es de la editorial Vertical Y son las novelas Que salen Bimestralmente Si no me equivoco Cada dos meses Sale una nueva novela Pero las box season Las box set O sea Las ediciones limitadas Salen cada año Un anualmente Generalmente A fines de año ¿No? Entonces Es muy probable Que vemos una final season A fines del 2020 Que ya podamos leer Ya sea Koyomi Monogatari O Warimono Gatari O Warimono Gatari Season 2 O Soku ¿No? Pero Nada Pues gente Kabuki Monogatari También es otra De las que tengo Muchas ganas De leer Porque me parece Un arco Muy interesante El del viaje En el tiempo Y la verdad Es que Siempre He querido Investigar más Los diálogos En este caso Que han Tenido Ese Ese arco ¿No? Entonces Este Kabuki Monogatari La verdad Es que Al menos Artísticamente Me ha gustado Bastante Ese arco En el anime Y le tengo Curiosidad No tengo Un punto Específico De algo Detallado Que quiera leer De Kabuki Pero Si Tengo bastante Curiosidad Luego de eso Aquí está El plato fuerte Señores Este si es El plato fuerte Porque Este Es uno De los principales Motivos Por El que quiero Leer La second season Y básicamente Es porque Es Hanna Monogatari Ya sé que van a decir Hanna Monogatari Es uno de los Arcos más Pesados De la second season Y no lo vamos A negar Es cierto Pero También cierto Que Siento que Hanna Monogatari Ha perdido Por así decirlo Ciertos factores Elementos En el anime Por Por darles un ejemplo Hay un fragmento En las novelas Que En este caso Con lo que respecta A Hanna Por cierto La portada de Hanna Está muy buenísima Es una de mis De mis favoritas En realidad Junto Bueno Pero Esa no es mi favorita A todos De ahí ya les cuento Ya que portada Es la que más me gusta El caso Es que Al menos con Hanna Tengo un sentimiento De curiosidad Bastante grande Porque Generalmente En el anime A Kanbaru Se la pinta Un poco Como la tomboy Del anime O sea Simplemente Como la La chica Que hace comedia Prácticamente En lo que es La serie Cuando Kanbaru También tiene un carácter Muy serio También tiene Este Es un personaje Que es muy deductivo Y las formas En que piensa Son interesantes Entonces Creo que Si bien Este Hanna Monogatari Le ha faltado Eso un poco Incluso hay un monólogo Que me contaron Que es muy interesante Que es el de Donde Kanbaru Creo que va a la escuela Abandonada Y se encuentra Con Araragi Y justo se encuentran En este caso No Espérate Estoy confundiendo De Arco Estoy confundiendo De Arco Pero Ah si Había un momento No recuerdo Si fue aquí exactamente En una de estas novelas Pero Aparte del monólogo De los monólogos internos De Kanbaru Hay un fragmento En este caso Que Kanbaru Habla sobre Porque esto Me dijeron Que los que habían Leído las novelas Que ella Ya conocía La escuela Abandonada De antemano De hecho Ella no solo Conocía la escuela Sino que Había estudiado En esa escuela Abandonada Antes de que Resultara Como vemos En el anime De hecho Hay un fragmento En donde ella Menciona Que no Que no se lo dice Esto a Araragi Pero lo piensa Entonces Es muy Muy Este Interesante ¿No? Hay algunos detalles Aquí de Kanbaru Que Que no Lo cuentan En las novelas Y además Que quiero ver Este Hanna Es uno de los arcos Creo un poco más difíciles De entender Incluso yo No tengo una Perspectiva Completa O sea Tengo mi opinión Si de De Hanna Y hay detalles Muy interesantes Que estos En el anime Salen Por ejemplo Este La historia La historia De Numachi Ruka Numachi Ruka Ruka No me acuerdo Como era Pero el caso Es que la historia De Numachi Este Ella habla Sobre una amiga Bueno No quiero entrar En detalles Pero ella habla De una amiga Cuando yo creo Al menos Yo lo interpreté En la novela Que habla de sí misma Entonces Seguro los que ya han leído Me lo entenderán Esto Pero sí Hanna Monogatari Es bastante Quiero leer esas partes Específicamente O sea Con paciencia No que me lo cuente Si no verlo Yo Yo mismo Luego de Eso Tenemos A Otori Monogatari En este caso Esta Es mi portada Favorita Porque Joder Bofan Se ha lucido Excelentemente Con lo que es La iluminación Y la verdad Es que Dibujan muy bien Las piernas de Nadeko No lo puedo negar Y además La iluminación Que ha hecho Y toda la parte De la serpiente O sea Que sale aquí Y todo Es Muchísimo mejor Que La portada Original En japonés Eso sí Me olvidé mostrar La portada O sea Miren La portada Original Versus La portada De La edición Norteamericana O sea Es como que Bofan Ha incrementado Su nivel de arte Muchísimo En todos estos años Que han pasado Desde que se han publicado Las novelas De todas maneras Este Voy a darles Más imágenes Detalladas De cada novela Mientras está hablando Pero Es interesantísimo Más bien Luego de eso Este Lo que respecta Otori Lo que me gusta De Otori O lo que La gente Ha resaltado más En este caso Es Los diálogos Internos De Nadeko Es como que aquí Está mucho más Psicótica Que lo que lo ves En el anime Y llegas a entender Un poco más Esa psicosis Que se refleja Mucho mejor En la novela Que en el anime No es que el anime Lo haya hecho mal El anime Lo ha hecho excelente De hecho Este Creo que lo ha hecho De la mejor forma posible Pero Este Por lo que Por lo que sé Esta Al menos Esta novela Por el lado De la psicosis De Nadeko Como Como lo traducen Quiero Quiero ver como queda Luego de eso Está Onimono Gatari Onimono Gatari Bueno Onimono Gatari Si me va a servir Bastante Hay una parte Que me interesa En específico De esta novela Y que es Este La historia Del sirviente La edad De Shinobu En sí Y compararla Con la de Kizumono Gatari ¿Por qué digo La edad de Shinobu? Porque Por ejemplo Hay varias curiosidades Que se pueden sacar De una novela Y esto puede dar Para bastante Si no me equivoco No sé si es un gag O lo hace a propósito Nishio O es un error De los Fansubers Al momento De ver De todas las edades Lo que yo sí he confirmado Son las formas De las edades De Shinobu Pero lo que no he llegado A confirmar Es en este caso La edad actual De Shinobu Es decir En algunas novelas Creo que mencionan Que tienen 590 y tantos años 598 No recuerdo exactamente Porque sería mentirles Pero En algunas novelas Dice 600 Y en otras novelas Dice 598 En otras versiones De anime Que tengo fansubiadas Lo tienen así Entonces Me parece que Shinobu Creo que está jugando Una Un este ¿Cómo decirlo? Como las mujeres Cuando se tratan De reducir la edad Algo así Pero en una versión Ridículamente estúpida Porque al ser un vampiro Dos años más Dos años menos ¿A quién le importa Que tenga 600 años? Entonces Pues eso Es algo que Me quiero sacar de dudas Y pues la Más que nada La relación ¿No? Del primer sirviente ¿No? Con Shinobu A ver cómo la describe En la novela Este Me da la impresión Que hay más que sacar Y me estaba olvidando También Este Se habla de la Exactamente Esto es importante De la Este Kokoro Watari Y la Yume Watari Entonces Este Quiero leer también Esa parte de las novelas En donde hablan Específicamente De estas dos espadas A ver si puedo sacar Algo más de información De la que ya tengo Y la que hicimos En el video de Shinobu Luego de eso Tenemos A Koimonogatari Bueno Koimonogatari No vamos a engañarnos Koimonogatari La parte más espléndida Y lo que he visto Que resalta bastante Es el humor De Kaiki El humor De Kaiki Acá los insultos De Kaiki Son mucho Mucho Más fuertes Que en el anime De hecho Este Kaiki Es tan sarcástico A veces Y Joder Las discusiones Que tiene con Senyogahara Acá son Muchísimo más fuertes Incluso Te da risa Porque Se burla de Senyogahara De unas maneras Que en el anime Incluso No detallan Todos estos monólogos Creo que una vez Lo posteé por Facebook Pero Ahorita no tengo A la mano Los diálogos De todas maneras Va a ser muy bueno Koimonogatari Por ese aspecto Cada una De las novelas Tiene algo Que en el anime Falta Indudablemente Este La second season Del anime Ha sido bastante buena Pero Este Ah eso si Me estaba olvidando Si bien Ya hemos abierto Toda la caja No nos olvidemos De la Postcard La postcard En este caso Que es la imagen Ya hecha El arte de Bofan En este caso Con todas las chicas De Monogatari Bueno no todas Sino algunas En este caso Que pues están saliendo Aquí con trajes Este Como si fueran meseros ¿No? Entonces está muy Muy chido ¿No? No sé No sé A qué clase de ciudad Se trata de imitar Aquí Pero definitivamente El arte libre Que se toma Bofan Para Para estas box sets Son muy buenísimas Seguramente A diferencia De la De la otra Postcard En ningún momento Aquí menciona Cuantas unidades Este Limitadas Tendrá esto A diferencia De la primera Postcard Que Si mal no me equivoco La tengo Por aquí A diferencia De la primera Postcard Que De la primera Box set Este Que acá dice Edición limitada Y que hay Solo 5000 unidades Pues esta No detalla eso Esperemos que sea Una señal De que Este Se han quedado Sin unidades Y esta vez Quieren No sé Vender más Entonces supongo Que pues Pues eso gente Tenemos Bueno ya tengo Mis dos postcards Ya de Bofan La verdad es que Me siento muy bien De tener Dos artes de Bofan Ya en mis manos Aunque Hay otros Hay un artbook Pero bueno Eso es un tema Aparte que Todavía no he pensado Si comprarlo o no Que es por el aniversario De Monogatari Entonces Pues bueno Les decía Cada novela Que acabamos De repasar Con esta Con esta Este Con este Unboxing Tiene un motivo Al menos específico Para mí Que quiero leer De todas maneras Estoy seguro Que voy a encontrar Bastantes sorpresas Aquí Y bastantes Curiosidades Que se pueda hablar De Monogatari O cosas Que se han dejado O que no me haya dado cuenta En el mismo anime Me ha pasado Bastante Especialmente Con Con Kizu Monogatari Que definitivamente Es hasta ahora Mi novela favorita De toda la saga De todas maneras Eso creo que ha sido Todo gente Más bien Ha sido un placer Que vieran este Este video Más bien Esperemos que este sea El inicio del regreso Como tal Del canal Estoy preparando Este un video De como ver Las sagas Fate Que es una de mis sagas Favoritas Entonces Espero que disfruten De este nuevo video Y los próximos Que se vengan El canal Así que Ya saben Si les gustó el video Darle a suscribirse Manita arriba Y también Si pueden Síganme en mis redes sociales Tanto en Facebook Como en Twitter Además Si quieren verme editar En directo Algunos de mis videos Que estoy preparando Pueden seguirme En mi canal de Twitch Ahí me van a encontrar Haciendo edición Tanto Adobe After Effects Y quizás También me encuentren Jugando a algún videojuego Así que Sin nada más que decir Me despido Chao Subtitulado por Jnkoil